¿Me permite, para despedirme, decirles una cosa? Por supuesto. Miren, Ortega y Aset dijo una cosa muy importante, que yo la comparto totalmente. El buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que, junto al caudal conceptual, despierta el espíritu crítico del auditorio. Les digo esto porque no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. No se lo crean. Piensen, razonen, busquen explicaciones, lean, lleguen a su convencimiento, sean críticos con ustedes mismos. El que tiene crítica y duda es libre. El que se lo cree todo necesita siempre un líder que le dé las normas de su vida. No se dejen llevar por estar. Sean ustedes sus auténticos dueños. Esto es lo que quiere su ser, su conciencia no local. Que sean auténticos con ustedes mismos. Todo lo que les he dicho, busquen explicaciones, busquen justificación. Hay mucha bibliografía, hay muchos libros interesantes.